Cordial Salud, hoy nos encontramos en Jornada Nacional de Vacunación. Actualmente desde el Ministerio de Salud se vienen haciendo jornadas de intensificación mes a mes. Siempre lo hacemos el último sábado, cada mes algunas veces coincide con la Jornada Nacional de Vacunación. ¿Quiénes asisten a esta jornada? Todas las personas que crean tener su esquema de vacuna incompleto, que de pronto piensen que no sabe cómo está, pues solamente se acerca al punto de vacunación, ya sea el de la S-Hospital o el de Vallejo de los IPS de Sura, y ahí pues obviamente con mi número de documento, con mi cédula en mano me van a verificar o con mi tarjeta me van a verificar si tengo el esquema completo, si me falta algo y me lo van a aplicar. En este momento estamos intensificando la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida y se aplica antes de los 59 años de edad, ya después de esa edad pues no es muy recomendable aplicarla. ¿A quiénes se la piden? Nosotros no somos zona endémica, es decir, no somos de clima caliente, no tenemos la aparición de los mosquitos que nos producen fiebre amarilla, pero sí viajamos con frecuencia a zonas más cálidas. Entonces no esperemos a que nos vamos a ir de paseo a la costa, a la Amazonas, a Brasil, a otro país, donde nos van a pedir, sino que solicitemos la vacuna antes de viajar. Como estas vacunas son multidosis y salen por resolución por jornadas, pues ahorita estamos intensificándola. El día de hoy la estamos intensificando y cada sábado la podemos estar preguntando para si nos está faltando podernosla aplicar, como le digo, es una sola vez en la vida. También recuerden que el COVID sigue presente. Ayer en la reunión departamental, el Instituto de Epidemiología nos muestra que todavía hay muertes a causa del COVID del H1N1, o sea, de la influenza. Entonces es importante que solicitemos la vacuna de COVID, solicitemos la vacuna de influenza, porque el COVID no se ha ido y la influenza tampoco. ¿A quién se aplica? A todos los niños mayores de seis meses. Ya se pone a partir de los seis meses de vida. Y la influenza a todos los niños hasta los 23 meses de vida, a todos los adultos mayores de 60, a los pacientes crónicos y las personas embarazadas. Entonces nuestro llamado es a que preguntemos si me está faltando, que tengo, no esperemos que me la pidan o que me la solicitan de emergencia, sino que venimos y preguntamos cómo está mi esquema de vacunación, porque las vacunas previenen enfermedades y muchas veces son enfermedades graves y mortales. Entonces lo importante es cuidarnos y protegernos en esta parte de salud.